Aquí andamos en la instalación del Sabino Gordo y estamos viendo un arreglo que se le está haciendo, palapas que se están poniendo acá en el Sabino Gordo, algunos asadores, una tonotapista. Esa etapa ya está por concluirse y yo creo que debe ir como un 70-80%. Y estamos viendo también el área que tenemos al lado, a ver si podemos hacer una modificación de la carretera que pasa aquí al lado, a ver si hay manera de cambiarla y todo esto nada más para dar más amplitud al Parque Recreativo Sabino Gordo, para que de alguna manera para los turistas y para los de aquí de General Terán también tengan más campo, donde divertirse, más amplitud para la familia, más seguridad sobre todo también, para que no haya el cruce de la carretera al centro. Y también para la conservación del mismo árbol, del Sabino Gordo. Creemos que posiblemente sea muy bueno retirar el pavimento para que de alguna manera se nos conserve más el árbol y pues nos dure, ojalá y nos durara otros mil años más.